Lo compartimos con el asesor letrado de gobierno, con el doctor Lorenzo. Así que una vez que definamos, es muy poco lo que nos falta para definirlo, para ya que lo firme al anteproyecto el gobernador y lo envíe a la Cámara. ¿Cuándo? Sí, bueno, ¿este año? Pregunta del colega. Sí, sí, la idea es presentarlo en estos días. ¿El presupuesto se presentaría en noviembre en la Cámara de Diputados? Bueno, mañana después de esta reunión vamos a definir los plazos. Estimamos que sí, siempre lo hemos hecho en noviembre. Ministra, necesito consultarle porque hay una reunión esta mañana en la Cámara de Diputados entre el Ministro de Obras Públicas de la provincia y los legisladores por la complejidad de la obra pública declarando la emergencia, en este caso en materia de obra pública provincial. Bueno, es una problemática que viene de hace un tiempo a esta parte, la diferencia en los costos, en lo que determinaron en las obras bases y en definitiva luego las redeterminaciones y este delay, digamos así, que hay entre uno y otro, hace que hoy les sea muy difícil a las empresas constructoras poder mantener su ecuación financiera. Es un proyecto del Ministro de Obras Públicas, hemos dicho que nos vamos a reunir a la brevedad, el detalle justamente lo tiene él. ¿El costo que tendría que asumirse en la provincia, tiene los costos suficientes para poder solventar este proyecto? No, supongo que es un costo que justamente determinará él, que es el que tiene a cargo toda la obra pública de la provincia. Yo todavía no tengo ningún dato a la fecha. Ministro, ¿usted se ha reunido en estos días con prestadores de la obra social provincia? No, 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 para nada. Ministro, yo le quería preguntar acerca si va a haber algún plus de fin de año. Bueno, creo que quedó así determinado en su momento cuando hicimos la última reunión de revisión y el incremento otorgado que supera ampliamente, lógicamente, la inflación acumulada. Ha habido una verdadera recuperación de los salarios en la provincia de San Juan. Esto hace inviable cualquier otorgamiento de un bono, toda vez que los salarios están muy por encima de la inflación. No, gracias a usted.